¡Woooooo! ¡Yup! Si solo me dan de fin Deberte llorar De hablar Es que tú te vas De aquí Creo que a mí me va Sufrir Quisiera detener el tiempo Para estar entre los dos Pero se apagó la luz del cielo Ya no sale más el sol Soy tranquilidad Sin ti Vamos a superar El fin ¿Dónde queda miedo? No lo sé Y el recuperar Se fue Un día somos culpables Pero somos culpables Son las cosas de la vida Que me queda por vivir Duele el amor Sin ti Duele hasta mojar Duele el amor Sin ti Duele hasta matarlo Duele el amor Sin ti Todo está tan gris No lo sé 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 Y el recuperar No lo sé Y el recuperar Se fue No lo sé No lo sé No lo sé Y las cosas de la vida que me quedan por ti Duele el amor sin ti Duele hasta morar Duele el amor sin ti Duele hasta matar Duele el amor sin ti Todo está en fin Duele el amor sin ti 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 Duele hasta matar Duele el amor sin ti Todo está en fin Todo está en fin Y... ¡LK! Tentando Tentando Gracias.